hola hola amigas y amigos muy bienvenidos a mi canal salvadoreña en california 503 muchísimas gracias por estar aquí viendo mi vídeo en el día de ahora quiero compartir este bello y bendecido momento con cada uno de ustedes como pueden ver se encuentra en el vídeo mi nieta y mi nieto mi nieta ivania y mi nieto alexis estudian en el colegio bill gates school en mi pueblo metapan el salvador y ese día ellos estuvieron celebrando el 15 de septiembre día de la independencia en el salvador y quise compartir estas bellas imágenes con cada uno de ustedes de ese momento que ellos estuvieron participando mi nieta fue la reina del colegio y mi nieto participó en la banda de paz tocando los tambores no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.